Aprendo en casa Carola, Carola Bienvenidos amigas y amigos Soy la profesora Marita Y estamos en Leemos Juntos Carola, Carola date prisa Ay, profesora, profesora Llegué, llegué Hola a todas y a todos Recuerden que este programa Es para niñas y niños de primaria Carola, respira, ¿qué pasó? Con el programa pasado Me quedé con muchas preguntas Seguí conversando con mi familia eso hoy Y me pasó el tiempo volando Sobre las heroínas y el rol de las mujeres en la sociedad Sí, y me contaron muchas cosas en casa Por eso me demoré un poquito Además estábamos terminando de cocinar ¡Qué casualidad! Hoy mientras cocinaba también pensaba en lo mismo Me gusta mucho cocinar con mi familia Todos nos juntamos y acordamos nuestras tareas Mientras cocinamos mis abuelos narran historias y cantos Alrededor del calor del fogón Provoca compartir y dialogar ¿Les pasa a ustedes? Sí, a ustedes que nos escuchan Yo creo que sí, profesora ¿Sabías que hay muchas historias sobre el origen del fuego, Carola? Recuerdo que mi tía Flor, que nació en Ucayali, en la selva del Perú Me contaba una leyenda sobre los piros y el origen del fuego ¿Los piros? Es uno de 55 pueblos originarios del país También son conocidos como yines Actualmente hay 2.821 personas del pueblo yine Viven en las regiones de Ucayali, Cusco, Loreto y Madre de Dios ¿Hay niños y niñas yines en nuestra selva actualmente? Sí, Carola Hay niños y niñas yines que en este momento con sus familias están escuchando el programa Ellos también se comunican y estudian, además del castellano, en su lengua yine ¡Quiero conocerlos! ¡Quiero hablar con ellos! ¿Cómo será hablar, yine? Creo que va a ser un poco difícil en este momento Pero lo que puedo hacer es contarte la leyenda del origen del uso del fuego por las mujeres y hombres piros Recopilada por el Ministerio de Educación y así podemos conocer un poco más sobre ellos Les recordamos que este programa es para niñas y niños de primaria Los primeros piros comían crudos los plátanos, la yuca y todos sus alimentos La carne y el pescado los asoleaban y así nomás los comían Pero una noche, en que estaban durmiendo, cayeron varios rayos sobre algunos árboles Y produjeron un incendio Los piros se despertaron y vieron con asombro que el fuego, al producir luz Hacía desaparecer la oscuridad y notaron que su calor entibiaba el frío aire del invierno Pero el fuego se apagó Y ellos no sabían cómo encenderlo Solo el gallinazo conocía el secreto de encender el fuego Él nunca dejó de comer crudos el pescado y la carne Pero le gustaba mucho la chicha y para hervirla usaba fuego Cuando la chicha estaba lista, guardaba en una olla unos tizones encendidos Y lo demás lo apagaba con agua Espere, profesora ¿Qué son tizones? Palos medio quemados, Carola ¿Continuó? Sí, profesora ¿Qué más sucedió? Los piros estaban ansiosos de poseer la candela La querían para cocinar También por su luz y para calentarse cuando hacía frío Se la pedían al gallinazo, pero él se la negaba Varias veces fueron a la casa del gallinazo en su ausencia Para tomar un poco, pero no pudieron encontrarla Este gallinazo criaba a un lorito de pico largo y blanco Los piros rogaron al lorito que les vendiera unas brasas El lorito, por miedo al gallinazo, se negó Pero el gallinazo, envidioso y mal pensado Lo vio hablando con los piros y sospechó que estaban poniéndose de acuerdo para quitarle la candela Por esto se enojó y castigó severamente al lorito El lorito, muy dolido por el injusto castigo, bajó a la casa Sacó de la olla un tizón y voló con él en su largo pico El gallinazo lo persiguió, pero no pudo darle alcance El lorito se estaba quemando el pico y dejó el tizón en un árbol de capirona seca La capirona comenzó a quemarse poco a poco El gallinazo regresó a su casa sin poder quitarle el tizón al lorito Y encontró que las brasas de la olla se habían apagado Se había quedado sin fuego El lorito abandonó al gallinazo y se fue a vivir al monte Pero quedó con el pico pequeño y negro a causa de la quemadura Como hasta ahora lo tiene Días después, un piro fue al monte a cazar Al regresar con dos maquizapas, pasó al lado de la capirona seca Y vio en el suelo un palo que humeaba Lo cogió con los dedos de su pie y se quemó Dio un grito y un salto de susto Pero pensó que aquello sería la candela de la que hablaban sus paisanos Y lo llevó a la casa En su casa, la mujer juntó palos y hojarasca y los colocó sobre el tizón Aquel montón comenzó a arder Metió adentro yuca y plátano y se asaron La mujer se puso contenta Entonces dieron la noticia a los demás piros quienes llevaron leña La echaron a la candela y la leña ardió Cada piro llevó a su casa un palo encendido Desde ahí se propagó el fuego Desde entonces, todos los piros pudieron comer cocinados o asados sus alimentos ¡Confirmado! Carola, ¿qué encontraste? El fuego es muy útil para la vida de los piros o gine Claro, Carola, pero además te cuento que los gine son grandes navegantes y comerciantes Seguro, profesora Leí que son unos tromes viajando por los ríos de la selva y los andes Sí, Carola, esta historia me ha dado ganas de hacer lo que tú haces Cocinar con mi familia, compartir historias, contarles lo que estamos descubriendo en el programa Yo creo que voy a estar más atenta a las historias que cuentan mi mamá y mis abuelos Son historias de nuestras familias, de nuestros pueblos Para después venir a contarles a todas y a todos en el programa Niñas y niños, ¿hacemos lo mismo que Carola? Además, ahora tenemos una historia para contarles a todos La historia del fuego de los piros Buena idea, Carola, yo también lo voy a hacer Además, ahora sabemos algo más sobre los piros Cierto Mmm... Solo creo que tendré que esperar el fin de semana, profesora Porque mis papás están trabajando ahora Y ustedes, amigas y amigos, ¿cómo harán su reunión? ¿Alrededor del fogón o la cocina? Vamos, profesora Que quiero escribir la historia antes de que se me olvide ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, todas y todos Quiero recordarles que ustedes, ya sean menores o mayores de edad También pueden hacerle un alto a actos de violencia Como el bullying o el ciberacoso Si son testigos o víctimas Pueden reportar estos casos de manera confidencial En la plataforma CICB A través de los siguientes canales www.cicb.pe La línea 0800 76 888 El WhatsApp 991 410 000 O ingresar a la aplicación móvil CICB Disponible para Android Con el apoyo de UNICEF ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero